Naoto Hattori es un artista surrealista japonés nacido en la ciudad de Yokohama en 1975, siendo diseñador gráfico de profesión ha explorado todo tipo de artes visuales, pasando por la ilustración de revistas hasta la pintura al óleo. Sus obras están inspiradas en novelas gráficas y en pinturas surrealistas. Su visión es como un sueño, ya sea un dulce sueño, una pesadilla o simplemente un sueño extraño, Naoto pinta lo que ve en su mente, creando su propia visión. En sus pinturas abundan diferentes seres, animales y humanos y se funden entre sí para dar paso a unas extrañas criaturas, donde la cabeza y los ojos adquieren un gran protagonismo. Para esta actividad te propongo que pienses e imagines cuál sería el animal híbrido que inventarías, cuáles serán las características de su cuerpo, tendrá alas, cuernos, trompa, de qué animal serán sus patas y la cabeza. Y una vez que hayas terminado esta extraña criatura, te invito a que le pongas un nombre. Y no olvides de enviar tu trabajo. Nos vemos la próxima.